Lo vi pasar con su pelo de señora Lo vi pasar por la calle Altasora Se dirigía al Perú, tierra donde nació Se dirigía al Machu Picchu, ay qué suplizó El Perú en el Machu Picchu El Perú en el Machu Picchu El enalviendo, poniendo sus debichamientos Lo vi pasar y desde ese día no lo vi más Solo en el viento quedó, su coro que resonó El Perú en el Machu Picchu El Perú come su ceviche al viento El Perú en el Machu Picchu El Perú come su ceviche al viento Música El Perú en el Machu Picchu El Perú en el Machu Picchu El Perú come su ceviche al viento El Perú en el Machu Picchu El Perú come su ceviche al viento El Perú en el Machu Picchu El Perú en el Machu Picchu El Perú en el Machu Picchu El Perú en el Machu Picchu